La verbena de verano del Santo Cristo es ya uno de los momentos más esperados del verano. Este sábado además nos proponen una fiesta alemana. Va a haber típica cerveza rubia, negra y de trigo alemana. Y todo esto además para que empape con carnes típicas alemanas, salchichas Frankfurt, codillo... Sí, todo muy acorde a una fiesta alemana típica. Las actividades comenzarán alrededor de las seis de la tarde y están pensadas para toda la familia. Tenemos una fiesta infantil con hinchables y también tenemos regalos durante toda la tarde. Haremos sorteos y eso es lo que queremos hacer junto con la fiesta de la cerveza, para que todos nos podamos divertir. Y a los que la tarde les sepa poco, la comisión de fiestas les ha preparado la mejor noche calamochina. Tendremos la verbena con la disco móvil de Santa Fe y tendremos también el bingo para que todo el mundo podáis colaborar con nosotros. Esperamos que con la barra y el bingo recauden suficiente para las fiestas de septiembre.